aquí aquí vamos empezando y ya tenemos un guatete grande en esta pesca de hoy jueves y la docena sale a 350 la docena y pues acá tenemos estamos esperando un poco al que agarre un poco de guatete mientras pega un poco de viento, vemos de aquel lado que acá hay muchos espendileros que van también al guatete de aquel lado igual estamos viendo como están unos poniendo carnada otros tendiendo todavía y pues de aquel lado vemos lo que es el monte y checamos el espinel a ver si ya tiene parece que jalan como dos pero pues ahorita en el trayecto se revisa y se checa estamos pues aquí hay un poco de un poco de sol casi terminando y y y y y y y